Música 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 Muy buenas a todos, soy Dal... Dalbert, sigo haciéndolo Y estaba aquí en el que le he dado un botón Y me ha salido Estaba aquí en otro piso de desjodidos autodunos ¿Qué piso es? ¿El 4 o el 3? Buah, no sé El 4, vamos a decir el 4 El 4 del nuevo server Y ya si Si me pongo a fondo He encontrado así unas cosillas En el... Que suena, que suena Macho, sigues teniendo gasolina Yo tengo, pero no pienso la Yo un trozo de magnum A menos que... Uy, que buena Aviso, el magnum si la consiguieras hacer va para mi, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tu eres peligroso y aún le pondrás balas curativas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la contraseña? ¿O cómo se entra aquí? Que quiero ver tu casa Dime Las balas para el... No te oído, no te entiendo Si vengas balas para el... Balas de... ¿Qué es ese ruido? Ese es el típico ruido de Abel De hacer ruidillos por ahí Y me da cosas, ¿sabes? Vengas a Abel Ay, pues... 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 Pues dame tu señor Gatete ¿Qué pasa? Pues si vengas balas para la junta y un ruido Ah, ¿qué balas utilizas? No, es de 220 milímetros ¿Qué haces Gata? Yo no tengo balas Yo tengo un reflete, pero un poco más Tengo, pero... Pago cinco Te doy... Vale Pago cinco No, que estoy lejos Cuando te vea te las doy Ahí está la casa Vaya A ver Dígame Que quiero ver ahí esto Dalger, ¿cuál es en la contrasina de los cofres? No lo digas, Dalger Vale ¿Por qué, tío? No, porque me matan No, porque me matan Porque me matan No pueden Y ya lo han hecho No pierdes nada Que no, ya lo he hecho Sonan cosas por ahí Me he ido con la comida a tope Y vuelvo con vacías, eh No he conseguido nada No he conseguido nada A menos mal que tengo la espejo roto Pues no se la pasan Ni perdón ni hostia Cata ¿Dale? ¿Por qué me das? Yo me estoy dando Yo me estaba dando Esa es mi casa Ya esta No hay nada para comer Si, había tres filetes y me los he acabado de comer Pero yo si quieres te puedo dar una lata Buena, de 30 de alimento Estoy... sin nada de comida Pero tu eres de los que te suicidas Porque no te importa el wellness, no? Que? Tu eres de los que te suicidas porque no te importa el wellness, no? Hombre no, si puedo evitarlo no me suicido Yo es que tengo una lata Tal vez Ah, vale Si quieres, bueno, dime Tengo que hacer bloques El que? Tengo hacia arriba y pega con los puños en estos bloques Por? No hago mi caso, solo un momento Pero si no te tengo como amigo, esta claro que no puedo A mi por que? Porque si lo tienes clave meado y me tienes como amigo Pues no se puede Tengo esto clave meado yo, pero si es la casa de... El señor gato Pero que ha puesto un clave en la casa del señor gato No No A ver Que bloques tienes que romper? Ay Ay, 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 es que bueno No, no puedo no, vale, vale, vale No puedo El suelo si Todo esto es un tono Tu es normal que este es verde Que este es verde Yo verde Si No, por lo general no Es verde en mi pantalla Si, cuidado, dame Es un error grafico Las balas Pero no me pegue Tu, a ver datos que pasa con el Venga 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 a ver Me voy a colar por ahí Toma, 17 balas Para ti Venga, a ver si encuentro yo algo de Uy, creo que lo he encontrado 17 Aquí hay 17 he dicho Balas Es un generoso, no? A ver, te voy a cazar Vale Que suena por ahí Vale, lo primero Que suena por ahí Pues yo Ah, y que comes, polvones? No Que es? Un dolor A ver Ay Ah, habéis oído Se ha escuchado lo del coche y lo del espejo y no se que, no? Oh Se ha escuchado, no? Por qué? Cuando ha estado hablando una persona sobre un coche es un espejo y no se que Si Si Es que está diciendo que cojones? Ahora tengo que reparar esto macho Lo mismo lo puedo hacer aquí Y voy reparando un poquito Venga El que? Talvez, y me diste un nego para casar A tu casa? A cazar dices? Si, a cazar Me he ido antes, hace un rato y cazo un cerdo, pero nada, me ha dado para alimentarme un poco mas Off Aguay, ven otra vez a atacar Tengo que coger muchos materiales para hacerme la casa Porque no quiero hacerme la de madera, quiero hacerme la de cemento como estos Tengo que coger un bubo de materiales eres. Quiero hacer pvp. ¿El qué? Quiero hacer pvp. ¿Pvp? No quiero hacer pvp. Pues lo puedes hacer con el resto de la gente que haya. ¿No? Hay mucha gente que va a hacer pvp. Se lo aparte la pierna. Muy peligroso. Lo estáis escuchando perfectamente, ¿no? Yo nada más probar un vehículo lo pruebo a ver qué tal funciona. Hoy los servers van bien. ¿Lo van bien los servers? Pues a lo mejor me hago un directo hoy. Sí, porque estoy desde que he entrado jugando al Robocraft y no tiene ningún problema. No, ahora mismo estoy haciendo un vídeo. Pero no estoy en directo. Venga, voy arriba a dejar unas cosillas. ¿Qué? ¿Joder, se robo ahora? Ahora, bueno, termine el vídeo, pero acaba de empezar este capítulo. No puedo terminarle ahora. Es el de los sonidos externos. No puedo dejar cosas. No puedo dejar cosas. La guardo yo, ¿eh? Pues sí, voy a ir probando el avión. Voy a dejar cosas de un fématirador. No, no me tienes que ir del PS. Ni silenciarme. Voy a poner las cosas del sniper. Voy a ordenar esto un poquito. Shogun, Shogun para acá. 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 Inter rifle para acá. Inter rifle para acá. SMG, SMG, SMG. Pistol para acá. Pistol para acá. Tío, ¿qué suena? A ver, que estoy grabando. Yo sí, yo sí grabo. No como tú. A la gente. Gato, te voy a decir una cosa. No te escucha, no sé, no habla. Creo que está silenciado alguna cosa. Dime. Ah, vale. Ahora sí, ahora sí. Tengo que decir una cosa. Gato, has ganado la apuesta. ¿De qué? ¿Apuesta de qué? Mira el WhatsApp. ¿El WhatsApp? Si encuentro el móvil. Aquí está. No, no está. No está el móvil. Aquí está, aquí está, aquí está. Me ha llegado un WhatsApp hace un rato. No está el móvil. Eh, aquí se ha echado un, un, no hay vida. Yo. Yo. Tira. Mmm. Y hacerme unos lingotetes. Aquí, dos, tres, dos lingotes. Molaría de que te pusieran un copyright, un site de copyright, ¿a que sí? Sí. ¿Por qué? No sé, para ver tu reacción. Sí, bueno, ya, si mi reacción es, ya. Es verdad, el directo, el directo aquel de cuatro horas te pusieron algo, algo raro, ¿no? Sí. ¿De la música? Sí, de nada, pero eso, eso básicamente es que no puedo ganar dinero con ese video. Y lo gana otro. Pero no pasa nada, eso no. Ah, bien, bien, bien. O sea, puedo hacer el trabajo de otros. No, no pasa nada. Tío, pero que si yo no soy yo, soy otro. Lo jodios que me he jugado en el canal, ¿qué? Si yo no soy yo, soy otro, no tiene sentido. Es que a ver, es mala gente decir de por qué sí, o sea, de siempre. Pero voy a, a ver, voy a mirar mientras he cargado el channel. Permisos. Pero si te haríamos permitido estar a cero, o sea, todo el mundo tendría que poder entrar. Te vas a ir a jugar al robo. ¿Te vas a ir a jugar al robo? Vale. ¿Cómo, Cato? Te acabo de entrar, tío. Déjame entrar en tu habitación, que no sé lo que tienes. Y aquí abajo, es que tampoco, a ver. Ah, que flipas. Si no puedo entrar, a ver. Si está vacía, me cago una leche. Mira, me voy de aquí, me voy de aquí ya. El señor Gato, se ha ido al Robocraft. Tú, le quitamos algo. ¿Estás al lado eso? Venga, vamos a quitarle cosas. Gato. ¿Has ido el gato? Dime. Ah, vale. Sigues ahí haciendo cosas. Claro, como tienes un gasolina, pues puedes hacer tu habitación como quieras. Ahí va tú, Gato. ¿Qué pasa? Cuando te conectes, igual no te iría mal... ...pillarte una cama del baúl. ¿Qué le ha desquitado o qué? No, 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 para nada, para nada. Tiene pinta de que ha pasado con la ataloradora y ha hecho la cámara. Creo que ha tenido pinta de que ha sido algo así. Yo no lo he visto, pero ha sonado. No lo has visto, ¿no? No, no, no lo he visto. En el vídeo se ve, en el vídeo se ve. No, 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 no es que haya sido él ni nada. Qué mala gente. En el vídeo se ve, eh. A ver, ¿dónde está esto? Yo te digo, tengo la sensación de que se va a caer esto, eh. Me pone que me estoy muriendo de hambre, tú, tete. Pues a lo mejor es verdad. ¿Puedo comer a vosotros, tío? Es que molaría un huevo. No, no, no... Se va a caer esto, scholarship, lo sé yo, lo sé yo. Esto gravilla. Espérate, ya no estoy jugando. Aquí, pues se puede. Mm, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? Una cosa, cuando estabais limitando la mina para conseguir minerales, os daba lo que explotaba. No sé. Normalmente, sí. Sí. O sea, luego ibais y... Pero realmente ya no necesitamos hierro casi, o sea, tenemos 30 lingotacos, ¿para qué lo gastamos? ¿Para Forged Iron? ¿Para Puerta? Creo que suena por ahí. Pero tenéis 30 lingotes. Dale, te paso una foto por Steam. ¿A mí? Sí. Bueno. Yo también. A ver. Eres tú en verde. Dile a Gato... Ah, en modo... Ah, dile a Gato que ha ganado la apuesta. ¿Pero a qué apuesta? No, en serio. Te apuesta que ella ha dicho... Yo creo que a las 8 se me muere el ordenador. Y medio. Y he dicho... ¿Qué te apuestas a que antes se muere? Y se ha muerto antes. No se pueden enviar fotos, ¿verdad? Por Steam. ¿En Steam? Sí. Sí se puede. Ah, sí, ¿cómo? Un link creo que me puedes mandar o algo así. Ah, no, pero no tengo link. Ya tengo esto. No, 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 no. Pues me lo han dado por el TS. Ay, Dios mío. ¿Puedes pasar una foto por Steam? Vale. Sí, a ver si lo puede. A ver... Jaleo, jaleo. Real. Jalea, real. Qué mal. Qué mal estáis, ¿no? ¿De qué te has reído? A ver, cuéntame. Que yo también quiero reírme. No, no, nada. Subo para arriba ya. Yo no estoy jugando. Yo tampoco. Sí, tú lo dices. A ver dónde está. Oigo una puerta. Sí, ¿quieres abrirla más? Eh, eh, eh. Pues ahora no sales. ¿Cómo que no? Maldito va. Entró y salió. Calma, la puerta está cerrada, ¿no? A ver, Atos, ¿cómo te puedo enviar una foto? No sé, la cuelgas y me mandas el link. Gracias, cuántos lingotes. O sea, ¿sabes cuándo terminas la partida que te sale aquella de las fotos? Las seleccionas, las subes y me mandas el link. ¿Y dónde las subo? A Mediafire. A Mediafire. A Mediafire es un método chacuzza. A Steam Cloud. Por the win. Por the win. Por the win! Por LALA. WING, 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 WING. WING, 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 WING. Ah, la confo, la confo en el link. Bueno, me gustaria poner, ah, ¿te imaginas? Ahí poner una Pipe Bomb en... No. En los charcos, esos, ahí, en los charcos en las botellas de agua? Y se la das a una y mira, toma agua Y se la bebe Bueno Yo creo Me molería poder verter el cemento en el agua Y si hay alguien dentro no se pudiera mover Mira, voy a velotoizarme, ¿vale? ¿Qué vas a derderte? ¿Me vas a pasar? No quiero Mira, me voy a por agua ¡Hostia! ¡No! ¿Qué habéis hecho? Es que tengo las botellas Tengo las botellas al lado de la piedra Ya no hay agua Queda confundido Tengo las botellas al lado de la piedra ¡Abre! Espera, ya que sin querer la has quitado, digamos Queremos mejor, ¿vale? O sea, espera Quiero que quede en este y lo haremos en lo que más profundo Venga, yo te dejo ahí ¡Joder, coño! Que quede agua Mira, pero cojo el cubo y voy a buscar a Wanda Vale Ahora vuelo ¿Dónde hay agua cerca? En el mapa Justo hacia el... Hacia el nuestro sudoeste Además, ¿sabes que no está para allá? Tú te envía la foto por Skype ¿Skype? Vale, sí ¿Skype? ¿Skype? ¡Skype! Pero ya es tarde Creo que había agua por aquí Pero no la veo Aquí está Venga, ya tengo agua Senta la foto, anda ¡Ay! Espérate, espérate Que es que estoy aquí en vídeo Me tienes envidia, ¿eh? Si bebes té, te curas Nota mental Que si bebes té y... No, es que si te estás quemando Y bebes té, te curas O sea, te dejan de quemar Te extingue el fuego ¿Y cómo te estás quemando? O sea, yo no sé que te quemas Ya tengo el cubo Con una antorcha Te puedes quemar, ¿eh? Puedes quemar a los zombies con las antorchas Desde esta última versión Te despegas A ver si puedo... Sí, pero ¿cómo te has quemado tú? Creo que de la misma forma Si un jugador te quemó La voy a liar parda, pero bueno Hostia, no la voy a liar parda Sí, o sí Me ha dado que flipas Si quieres lo probamos, gato No, es igual ¿Eh? Es igual, igual No, sí, sí Si lo quieres probar Yo te invito, ¿eh? A ver... 17, 19... Yo no tengo ningún problema, ¿eh? La verdad A la bing ¿Por qué me da tan mal? Ha dicho a la bing 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 No, pero vale No vale A ver, ¿qué me ha mandado este? Es un black man No, no, no me está algo, ¿eh? Ah, vale, vale, vale Comprendo Tú, pues está yendo Pero yo no sé si es al juego O qué es Creo que es al juego Completo ¿Ah, sí? Sí, es completo Pero completamente ¿Ah, sí? Sí, sí, que no me va nada ¿Ah, sí? Bueno, la haga No la haga Vale, el problema era el fraps Que se supone que se estaba Tengo Estoy grabando encima De un disco duro Que está hecho mierda Y básicamente estaba empezando a rozar La parte del disco duro Que estaba jodida Sí Yeah Ni qué Vale, quería probar a ver Si le iba la herparda O no le iba la herparda Yo he hecho esto ahí ¿Has soltado un chorrazo? ¡Ay, no! ¿Quién? Se ha vuelto a nadie ¿Cómo, cuándo? ¿Cómo, cuándo? ¿Cómo, dónde? Mierda Mierda Necesit... Mierda 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 Quiero ver si la herioparda Mierda por el lunes Sí, la herioparda Vale Bien Vamos ahora ¿Dónde dejo el agua, Abel? Ajá En el sitio En su sitio En el váter este Que hemos hecho Pero lo has hecho nuevo, ¿no? Venga, a ver Sí Ya está Ahí te veo Un chorrazo ese Hombre Como bueno A ver Esto aquí ¡Hala! A las 7 lo voy Luego vuelvo otra vez Me parece muy bien Tiene que ser un Oscar, eh Iza ¿Tienes algo? ¿Tienes algo pa' quemar? Yo, yo sí, mira Tal vez No entiendo algo ¡Tío, no! Que no quemes Eso te lo estoy poniendo Que no hay un soporte ¿Tío? Que tengo... No necesito quemar algo Sí, sí, sí Es que estoy poniendo... Necesito dos más Necesito algo pa' quemar Ya, ya tengo algo pa' quemar ¿Me quita? ¿Te debo quitarme un soporte, tío? Es que quema muy bien, macho Llega a ser el pilar central Que lo quitas y... No, me quita siempre que es el de arriba que hay que quitar No, hombre, ahora te lo doy Tú tienes que ser más maldito seas A ver, toma Ah, vale, vale, pues no, le quemo Le quemo ¿Puedo? Bueno, Dalbert Dime, cuéntame Están desapareciendo las cosas He puesto los tanques de liardito Y cuando entro en el juego me desaparece Ah, hicieron de noche Eh... Ah, que... Pues eso le ha pasado... Creo que a... A Gato, antes, ¿no? No, a mí no A mí tampoco A mí tampoco O sea, ha hecho algo dentro del juego después Y no funcionaba O sea, no lo había guardado Sí, sí, le ha liado parda No, no tanto Pero sí un pelín Necesito más madridita, venga Está un poco bugueado aquí en este juego Creo Pero bueno, ya... Ya no... Ya no vamos a necesitar más agua Ay, Dios mío, me ha habido ¿Por qué no vamos a necesitar más agua? Escucha, ¿tenéis otra mina? Mmm... Me das miedo ¿Por qué no hay zombies, tío? Yo me voy de aquí, ¿eh? Yo me voy de aquí, ¿eh? Corre Yo no he sido A ver, es triste, ¿eh? Que no ha habido zombies Yo no he sido Un poco rayado del server este, ya Sí, yo he visto zombies, ¿eh? Ya, pero que no había zombies como en aquel... El server Bueno, nosotros sí, venían por las noches Talando como si no Y mira cuantas... Y mira cuantas... Noches Hay en ese server Es verdad Los múltiplos de siete debería estar esto, pero que... Que bueno Que no hay, no hay hordas, tío Hombre Por abajo pondría noob friendly El server ¿Cómo que noobs? Noobs welcome Noobs welcome A ver... Los que le están diciendo noob igualmente Ah, y los que llaman chetos no friendly, ¿no? No Comprendo No comprendes nada No, no comprendes Vale, pues no comprendo, ¿vale? ¿Ves como lo comprendes? ¿No comprendes y qué? No No comprendes nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero que esto está siendo demasiado duro ¿Qué va? Y si después esto lo quieres quitar, ¿qué va a pasar? Pues... Taladro y... 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 Y mucha gasolina Pinche ruedas Usted, ya ha empezado... Ya ha empezado a dar error del fraps Creo que no voy a poder grabar Voy a tener que realizar Vale, sí, voy a tener que realizar Bueno... Vuelvo aquí... Es que está grabándose en la zona jodida del disco duro Así que... Grabo, voy a realizar y vuelvo Seguimos aquí grabando Ya me ha pasado un poquito el disco duro Cuidado no os comportéis mal, ¿eh? A ver, que quede en veras que esto estaba bien ¡Me habéis robado lo que tenía cocinándose! ¡Eh! ¡E-O! Por aquí no puedes entrar Que me habéis robado lo que estaba cocinándose ¡Qué mentiroso! A ver, y tú no lo estás siguiendo, ¿no? ¡Eh! ¿Qué mentiroso dice? No lo estás siguiendo a nadie ¡Eh! ¡Talo! ¡Ay, Kata! ¡Kato! ¡Escucha! ¡Kato Sama! ¡Gato! Si vuestra fusión sería... Al igual que la fusión de Yoshi y Yoshi ¿Sería Yoshi? Yo que estoy siguiendo, ¿eh? ¡Ay, Gata! Toma, para mí Toma, para mí ¿Ves, Kata? Como estoy aquí No, 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 no No lo vas a pasar, tío ¿Te estoy siguiendo? Estoy detrás tuyo, tío Me he ido a coger la... La granja Ya voy para allá ¿A cuántos FPS me va el juego, tío? Vamos para allá, tío Nos queda un poquito, tranquilo Nos queda un poquito Fuera mañana, venga Me voy a poner un poquito ¡Eh! ¿Ahora cómo se sube? A las... 5 llegamos a las 3 ¿A las 5 o a las 3? Hay un par de horas, ¿eh? De distancia Ya ves, tío Un poco Espera, asaltamos esta casa, tío A ver si... A ver si arriba ha sido el loot, ¿verdad? Sí, sí, sí ¿Un perro? Tú, 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 tú ¿Dónde, dónde, dónde? Eso es un perro, ¿no? Una mochila de gente Me gustan las mochilas ¡Olé! ¡Otro pueblo! ¡Ah, no! ¡Ah! Aquí hay la última vez de mochila Para mí Hay zombies, hay zombies, pero... Hay zombies, hay zombies Vale, creo que en esta casa... Creo que llego Más o menos por el triángulo La velocidad a la que voy Y la velocidad a la que cae La distancia que hay De la altura a la que está el... ¿Y por qué este roque son... Que zombies tiene que ser Como una especie de rockbinder, tío? Pues no sé... Eso normalmente creo que los diseñadores El de Funpims Que es un bebé... ¡Hostia! Tú, 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 un cráter Aquí... Aquí fue la última vez Donde fue yo solo y me morí Vale, a ver tú Ahí hay un... Oye una... ¿Tú? ¿Habéis visto el cráter Que hay ahí en medio del bosque? No Soy un cráter enorme Pero enorme Sí, sí, coge el Supply Drops Hay como... Hay como... Diciéndome, Kata, Kata, Kata Diciéndome que estoy slagueado ¿Qué? ¿Qué dices? Es un cubo de zombies, etc. No sé quién eres, pero... Sí, sí, pero... ¿Protegedme? Os quejáis de que no había zombies, ¿no? ¿Tú me protegéis o qué? Tío No te veo Estás muerto Kata, tío, ¿por qué no me has protegido? Estoy súper lejos, tío ¿Por qué no podíais estar haciendo Supply Drops Mira todos donde estoy ahí Claro Estás... Estás reviviendo todo el rato No estás muerto No estás muerto Tú, tú, que va a caer el drop encima Sí, claro Ahora he perdido mi SMG, ¿eh? Yo ahora he perdido mi rifle Bueno, puede... Kata también ha muerto, es verdad Bueno Y hay un tío ha entrado en el juego Que creo que va a ser diseñado a todo el mundo ¿Ese lo conozco? Ese... Acaba de entrar ahora Wow Yo muerto Coja mi rifle, por favor Y el rifle también ¿Por qué se me lagué tanto el maldito a Fukua? Te lo juro, tío ¿Me da un asco? ¿Ese me lagué tanto? ¿Vais a venir otra vez o qué? Sí, es la intención Bueno, yo voy limpiar entonces Que le doy a aparecer cerca de esto Para que no me aparezca dentro de la casa Y me aparece más lejos todavía Ya sé cómo hacer Snipers Es que he cogido un cerdo en mi casa Yo también Pero... Yo lo acabo de aprender Con un... Con uno de esos de suministros A ver, escute yo Pues ya sé dónde voy a hacer mi casa Nada, no, aquí no He perdido mi rifle, tío ¿Estás ahí, Gato? Pero está chulísimo el lugar ¿Estás ahí? ¿En el pueblo? Sí, sí, estoy matando peña yo ¿Has cogido mis cosas? No, que va Estoy matando aún Coge nuestras cosas Al menos coge las mías Coge mi SMG ¿Por qué? Y coge mi rifle, tío ¿Se aparece o qué? ¿Qué? Que hay un cráter en el suelo flipante ¿Qué, qué, qué? Que aquí hay un lugar donde hay un cráter en el suelo flipante Hay una mina Ya Ya Ahí creo que vine yo mi primer IRT ¿Sí? Hmm Tú, tío, no paran de venir zombies, tío Estoy bien finito Joder, pues Yo quejándome, tío ¿Estaban aquí? Estaban aquí ¿Pero dónde estáis vosotros? Allí No, ¿Dónde está Cate y a ver? Uff Ese casi me da Ah, bueno, es que estáis... ¿Por qué estáis tan lejos? Cateado Las edificaciones que están hechas naturalmente Que estoy hablando ¿Qué? Cáete balas ¿Qué? Yo estoy sin pico Tiene pinta de que sí Que hay balas Tiene pinta de que no tengo pico aquí No, que no tengo balas, ya Vale La habré saltado por alguna Hostia, no tengo madera Hostia, no tengo madera ¿Y tengo forma de salir? Tengo que sí, tengo que sí Tú muérete ya, zombie de mierda Pobrecito, tío, que solo tiene... Tú, 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 alguien puede venir ahí buscarme Mierda A ver, no puedo... ¿Cómo se puede subir de ahí? De donde estaba Vale Con bloques ¿Y cómo subiste? Tengo, 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 tengo ¿Las qué? Si es la misma que yo, hice una escalera ¿Seguro? No, tío, es una... Una especie de escalera Al menos la mitad de para abajo La mitad para arriba se me golpeó Vale, me he quedado sin balas SMG Es muy muy bien ¡Bien! ¡Yay! Sí, vaya un grupo de zombies aún Y SMG tiene el cargador, si quieres usala ¿Vale? ¿Gatete? Voy a ver si encuentro vuestras bolsas Si quieres usas mis rifles Si quieres no mis rifles Si no he matado, tío Si no he matado como 20 zombies o más Bueno, yo paso de ir por ahí ¿Dónde estaban vuestras bolsas, tío? ¿Dónde estabas tú? Mmm... Gato, tú has matado a... Yo estaba al lado de una casa Gato, tú has matado a 131 zombies Yo he encontrado una Que había un... 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 ¿Quién tengo más puntuación que Cati, Gabel? ¿Eh? ¡Ah! No te he oído, Albert, no te entiendo Nada, 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 nada Saca el dedo de la boca Había un... ¡Un conijo, tío! ¡Mátalo! Normalmente no se dice el dedo Mátalo con algo, tío ¿Pero por qué estáis yendo hacia allá? ¿Qué es lo que hay ahí? Un montón de casas con un montón de zombies ¿Para que vais a por los zombies? Sí, a ver, donde hay zombies hay luz, ¿vale? Sí Vale Por cierto, ¿tenéis comida? Yo creo que ando chumbo Voy a comer esto Porque ya me tengo hambre Y ya, es que tengo... Tengo que empezar a hacer mi... Mi casa, la verdad Mierda Venga A ver que ya arriba No ves tú como corre el conejo No ves tú como corre el conejo Déjalo, vente para acá ¿No llevas ni la ballesta, tío? No Sí Pues eso tío ¿Dónde vas por la vida? ¿Y a quién vas a matar entonces? Está peleando el conejo, tío Se paran, esperan a hacer una cerca Y luego empiezo a dar vueltas No, no, es que simplemente te vacila Y allí hay un... Es un plato Creo que ya me he limpiado todo, ¿eh? Vale ¿Qué? Calde esto Joder, tío, que montón de correos Esto lo robo Lo robo, Craft Vale, eh... Ahora no se muestra mi pico, así que... Vale, a ver, se encuentro tu bolsa Bien, le está costando... Estaba al lado de una casa, ¿no? Sí No tengo pico, vale, comprendo Tengo pico ¿Eh? Ah, aquí De madera No, eso no es tuyo ¿Quiere venir a la SMG? ¿Qué? Tiene que haber una SMG, ¿no? Sí Tiene que haber una SMG, ¿no? Sí Mira, te veo A ver... Uno, dos, tres... Estoy yendo ahí por las profundidades... Como un tiburón ¿Cuál tiburón, pequeño? Que parece más pequeño Ah, ahí hay otra bolsa Creo que he perdido un pico, no sé... ¿No estás por aquí? No, te estás alejando de la mía La mía está para allá Me... la habrías quitado cuando morí ¿Dónde? Tete, ayúdame Aquí, en mi dirección No te veo, tío Estoy en el lago Empezar, creo que... Que yo tengo el de sniper Ah, creo que hay por aquí Uno, dos, tres, cuatro... Estoy cerca del lago yo Vale, sí Vale, sí, hola ¿Habéis oído? Esto está, esto está Vale, bueno, ¿quién dice cerca de mi casa? Esto está Me cago hasta en mi seguro Me cago hasta en mi seguro Que las cosas que estoy haciendo Bueno, al menos teníamos los moldes Vamos a coger uno de estos más Pero uno yo creo que tengo Bien ¿Habéis oído lo que he dicho? ¿Que se han robado? ¿Qué ha pasado? Que tengo... que ya tenemos conejo Sí, bien Bien Eso me... me gusta No, tú no, aquí no, que no has hecho nada ¿Cómo que no? En mi casa estoy cocinando la comida de antes En mi casa estoy cocinando la comida de antes Lo lleváis chungo Ahí va, ahí, ahí, ahí Hola, hola Estoy rodeado en la casa Usa el mazo ¿Están mis cosas ahí? En el... En el hunting rifle Ah, va, mazo, mazo Yo ruido de caja Que me cuesta pronunciar el mundo No sé que se necesita, pero bueno Venga, bloquea los mitos mitos en la casa ¡Pontenlos! Sucúmbelos Ahí va, tú Ahí, ahí ha roto algo, eh Hmm... Puede ser esto Y ahora, pues, le vamos a dar aquí un... Una... Una madrita Ah, ahí va, tú Que de peña, ¿no? Venga, usaré mi sniper ¿Tienes una sniper? Cuidado, vigílame la espalda Una de nadie, no por la espalda, vale ¿Tienes una... Estoy donde morimos ¿Tienes una sniper, Abel? ¿Eh? ¿Tienes una sniper? Estoy donde morimos, hay alguien Claro que tengo sniper ¿Cómo tienes un sniper? Es porque me he hecho Le di los moldes Perdona, me diste un molde Un molde Los... Los cuatro los teníamos nosotros ¿Y ese era? ¿Eres también una axila, tío? Bueno, tú Venga, a... Lo has cogido tú Me falta esto ¿De qué? ¿Quién me ha cogido... Me has cogido tu mochila, ¿verdad? Hay una mo... Ehhh... Aquí tenemos... Hemos tenido problemas con las mochilas Porque me la han robado los zombies Ah, aquí Es como huevo de personas, ¿eh? ¿Dónde? Son gente... Son hundis Mmm... Pasado Hay hundis Vale, vale, vale Tengo un hunter rifle que antes no tenía Yo a mi ritmo, con mis cosichis ¿Esto es tuyo? Tienes que enterar a la gente Mira... Mírame... Cata... ¿Esto es tuyo? Ahí está... Esos, esos, esos... Toma Vaya, tú Has encontrado lo de Cata pero no lo mío, ¿no? Jajajaja Y esto es tuyo También Ah, no tienes, eh... No entiendo más Esto, esto... Toma Ah... Cógese... Ese bastón que estoy también No lo tienes No lo tienes No, nada, tío, te lo juro que la bolsa Ha... Ha desaparecido la bolsa Que ahora mismo es una cosa así como... Sí, sí, la bolsa no estaba ahí La bolsa no estaba A no ser que esté en el árbol, tú Mira a ver que no esté en el árbol ¿Qué falta? Ahora miraré yo si es que no esté en el árbol Tengo otra olla Esto... 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 Es que... No, no la he visto Y no puede ser que haya desaparecido Toma ya partes de arma, tú Alguien se está haciendo una cosa rica Ah, sí, por cierto, ¿necesitas balas, tú? Yo sé ¿De qué? De smg A ver, tú te crafteaste un sniper Que si... Si me considero bueno con el sniper, sí No, no, que si te crafteaste uno Claro que me crafteé uno, tío ¿Y cómo conseguiste el... El silenciador? Aquí ha muerto alguien, eh El silenciador no se consigue Toma Hay un crossbow aquí si lo quieres, tú ¿Un qué? Cata Dime Eh... ¿Dónde estás? Mírame Ah, vale, el cata sí y yo no Vale, 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 vale Aquí hay un... ¿Cómo te va a decir a ti, hombre? Aquí hay una bolsa también Bien Hay un cuchillo solo ¿Dónde hay la bolsa? ¿Dónde hay la bolsa? Sí Ah, necesito saber que balas utiliza y tal La primera vez aquí ya muerto Eh, una gasolinera, la vez no te va a pasar la gasolinera Quiero guardarme aquí por lo menos unas pocas píldoras y tal Como no me hacen caso es como si estuviera hablando de los otros mayores Es como si estuviera en silencio No, por favor envíe a la acción Eh, pero la honestidad No hace ni mucho caso Mamita Rocco, tengo un mazo en la mano A ver, eh... A tomar por culo Vale... Esto Mierda, hay un par de zombies aquí arriba Sería mi sniper Quince... Y... Aquí... No, que se me está laqueando el juego Ahí No, estoy arriba No, tío, no lo digas eso que chile Vale... Aquí lo dejo Ah, vale, que el otro era el muerto ese Pensaba que era un zombie El otro Yo le pego en la cara por su caso Lo puedo dejar No me falta Un libro A ver, no había... No hay un... Un molde de silenciador No, no No, no Si, hay los cinco moldes Coño Vale, pues acabo de hacer yo uno Si, bien Bueno, ya tenemos otro Que va si... La clay era mía, que la he conseguido yo Si, y... Y la otra parte que no... Dime, el que... Y lo que no es clay, que es... Y el diablo, ¿dónde lo has conseguido? Y el... La pieza, la pieza... La pieza la he conseguido yo Que no la he encontrado en un... En un... Seguro Tu, ahí son mis en casa, eh Otro libro que no puedo aprender Me cago en... Anda, al suelo Si no lo aprendo yo, no lo aprende nadie ¿Seguro? No Creo que ahí son mis en casa Y no hay forma de cerrar la puerta En la casa Tu mira, ¿tenéis este libro? Si, yo he tirado uno por ahí Voy a ver si lo... Si, lo tengo yo este ¡Yuuu! Toma Shotgun, pum Toma Yo aquí lo tengo, ¿eh? Coge ese Eh, vale Si, yo... Tengo los dos Tu hay igual de zombies en casa, eh Creo que han empezado a responder los zombies a partir de ahora Parece que el leather yo no lo tengo Tío, me está ladeando mucho el juego A mí no me puede pasar nada malo Al menos que a mí no está infeliculando No me puse la nota No funciona, eh Ahora, uno ¿Qué? Voy a llamar al teléfono Dos Tanki Te miro ¿Qué es eso? Tres Tres Venga Ah, sopa Me he salido, me he salido del juego Eh, sí, estás fuera del juego ¿Qué pasa, etapa con la gaza que flipas? Si todavía no está llegando a la gaza Todavía no te has diseminado, ¿no? No Un poco ¿La pólvora cómo se consigue, eh? ¿Con el nitrato ese? Sí Vale El nitrato igual Venga, ven, sígueme Voy a hacer un molde de clavos Vamos a lukear más casas por azoteínas Vamos, ven ¿Dónde está? Ahí está más adelante Vamos a poner un pobito de esto Lo que nos hace falta es munición, tío ¿Munición? Hemos venido muy, muy, muy justo de... Ah, munición Pero, ¿vosotros utilizáis flechas o utilizáis...? Bobby and your travel time down Wow, este se le ha pillado la munición, pero bien Tengo munición del sniper Super, super drop Es triste porque tengo munición del sniper, pero no tengo munición del otro ¿De la ballesta? No, de... De la SMG Ah Esto ya está looteado por lo que veo, ¿no? Yo looteo yo, munición de las mineras Bien, 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 bien Estoy tranquilo, ¿eh? El del sniper, la munición, ¿cuál es? El bullet tip mall El bullet tip mall 662 Oh, libros Forge A ver si puedo hacerme yo, hago munición Y home maintenance Si no sé bien, no sé Nada Bullet tip mall, ¿no? Vale, esto ya está, estas casas ya están ¿Dónde vamos, Noi? Voy a hacerme uno Tenemos que ir a... Unos cuantos, buenas A ver... Trae uno para acá Ahí estamos Quiero seguir consiguiendo materiales para hacerme la casa, macho Pero es que han sido ya ¿Dónde? A ver... Esto aquí Ah, que no va con esto Ah, ¿de qué material son las balas? Están hechas con bullet casting Con powder Si, con pras o con qué Uff Con qué, con qué Bullet casting con powder y falta algo que ahora mismo no tengo en el inventario Pero tampoco se... Si, a ver, está la punta, el casquillo y la pólvora Necesita Vale, ¿la pólvora cómo se hace? La pólvora se hace, coges primero el coal ore ¿Ves? La mena de... Car... Carbón Si La pones en la fabricación y te dará 10, no sé, lump coal o algo así Si Vale Cuando tengas esto y tengas el... Después el nitrato, las venas Si Las tienes que volver... ¿Estamos yendo hacia el pueblo ese? No Pues venga, tío, que te estoy siguiendo Es que estoy a tomar por culo, creo, eh Espérate, ¿dónde estáis? Ya, es que vamos a pasar la noche aquí o nos vamos a desconectar una vez dos Bueno Vamos a casa Cuando ya tienes el polvo de las dos cosas Si Eso lo juntas y hace pólvora Vale No recuerdo que va encima, pero... ¿Vamos pa' casa? Comprendo Joder, manso, tío A ver, a ver, a ver... A ver... A ver... Bueno, por eso... Vamos Todo a su ritmo Tío ¿Qué vamos a la mina? Bueno, voy a comer las patatas Entonces... Está aguardando, pero si vamos pa' casa, pues me las como No tenéis nada de... Capillo de cerdo, ¿no? Sí Sí Mmm, mmm, mmm Está cocinando en mi casa Ah, ya que sí, no sé Vale, pues voy a mirar Ya que no he ido aquí... Mucho caso O sea, sí, un nieto, comida Pues voy a ver si cazo o algo es lo que queda de día ¿Qué pasa? ¿A dónde vas, tú? A lo que hay una casa que me acabo de encontrar Yo, vas en dirección contraria la casa No, mi caso... Mi caso estaba por donde voy yo, ¿sabes? A ver... Yo te digo... Estáis yendo en dirección contraria, sí Los dos A ver si hay comida por aquí Teeen... Buena pierna, roja Está poco planeada, ¿no? ¿El qué? Va, que... Está intentando romper una casa de Prime 2 Jejeje Te veo Está súper Prime 2 Con agua Vamos a meter aquí a ver si está... Se ha reslooteado esto Tú, ahí están de chachara que no... No paran, ¿eh? A ver... Caca Mmm Mmm... En los bosques no hay mucho... Más conejos que otra cosa Tú, ahí hay mucho más zombies que antes, ¿eh? Que casi... Que guay Guay... Me ha estado dos cargadores matando zombies, ¿eh? Y de tiros a la cabeza, ¿eh? A ver, Neito... Mmm... Tengo piedras A ver... Hola, zombie Dime... Dile hola al mazo Dale un beso al mazo Bueno, ya tengo comida para esta noche Oh... Hijoputa Oh, me iba a morir No... ¿Por qué...? Oh, hay sólo uno Está flaco el conejo Ya me persiguen, siguen, siguen... ¡Ajá! No me muestro Bueno, todavía voy a... Voy a aguantar un poquito Hostia Puto zombie Joder, cancha zombie, ¿no? Quiero conejetes No encuentro conejetes Estoy a punto de... De tener hambre Mucho hambre Ha habido un perro por ahí Ah, te la procuro Ah, sí, cuidado que hay perros, ¿eh? Ya hay perros, ¿no? Sí Uff... Es que estoy por... Ponerme en la escopeta Y si hay un perro, pues vaciarle... El cargador Hostia, sí que hay zombies, ¿eh? Hostia, estoy con hambre Me voy a comer una lata de algo Bueno, tío, si hay zombies Significa que también han respawneado a los animales A ver... Con unas gafas Mola Estoy yendo La verdad es que da miedo Mediacito, ¿eh? Porque... Hace un ruido que flipas ¿El qué? Queda miedo Porque hace un ruido que flipas Los animales y tal Los zombies Hacen mucho ruido, ¿eh? Sí, sí, sí Estoy muy lejos de casa Míramelo, porfa Vale, hijo También estoy aquí A ver... Sí, estás un poquillo lejos Te da tiempo Si corres Te da una hora Un cerdo Mátalo, mátalo Por el bien de todos Sobre todo mío A ver... Te doy una bendición A ver... Te doy un poquito Si mata al cerdo te doy el conejo Ahí está muerto, está muerto Si mueren al rato, ¿sabes? Sí, les disparas y se mueren al rato Tres de cerdo, bien Me da para llenarme Para comer hoy A ver si encuentro algo más O si no, yo me infla huevos, tío Como voy cogiendo... Sí, ya Y luego te enfermas y ya está No, no, no Porque como tengamos muchas botellas de agua Los cofino No sacas tantas botellas, yo no tengo Bueno, yo sí tengo pero no tantas Es que gasto solamente de agua cada vez que haces un huevo que no te da nada Es que las podemos hacer Pero ¿cuántas ventanas tenéis? Ah, toma por culo Que guay que es tener un franco, joder Yo le tengo pero no tengo balas Y no sé, ¿se utiliza brass para las balas? Sí Vale El casquillo utiliza brass para crearse Vale, ¿y cuántos brass Me parece que uno son dos o tres casquillos, eh? ¿Solo? O cuatro, no sé, algo así era Y el brass se puede coger del... del... No, solo se puede coger... Looteando Looteando Está bueno O directamente el casquillo Me parece que cuando disparas te da el casquillo, eh? Ah no, no te los da No creo tú No creo yo No creo yo O qué tontería, yo los cogería Los casquillos si te los da... o sea, si te los encuentras si están en... O sea que los encuentras por ahí En las basuras No, pero es algo que quiero decir yo, ¿no? Que... Vale, ya tengo ahí unos poquillos huevetes Si los tuvieseis parando... Vamos a ver, dicen por ahí Coño, le pasaba al lado un zombi, tío O sea, le he saludado como si fuese un vecino Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? Ah, pues yo no... no encuentro, macho Oh, un conejo Pues mátale, mátale, mátale Que no hay mucho No sé tu zombi, pero tienes que morir para que vengas a matar al conejo ¿No estás conejo? Alguien ha hablado No sé qué era Creo que voy a seguir grabando esto, pero bueno, estoy seguro Leomine, dame... Hostia, el Leomine Bueno, creo que es Leomine Creo que es Leomine el que me ha hablado por ahí Ah, le meto Pero un segundito ¿Lo ves animales por ahí? Su conejo se me ha perdido, tío Porque había un montonazo de zombis Yo es que he visto un conejo quieto Ha tomado por culo y dicho, se que está quieto ahí ¿Yo ya no? ¿Quién ha sido? A ver, a ver el que... Sigo con el ordenador lagueado, que conste Mete al Leomine Está por ahí Sigo con el ordenador lagueado, te estaba diciendo Ya, 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 si te he encontrado ¿Está el gato por ahí? Sí, está el gato Gato Macho, no sé cuántas veces ya he venido a este castillo Es que yo como soy su ídolo Me gusta que me hable ahí ¿A que sí, gato? Sí, sí, tío, más fío Más bien calado Deberían verse normalmente conejillos por ahí Muy escondidos, ¿sabes? Pero que se vean Es que a veces cuesta muchísimo ir ¿Para qué aprendéis? Como cuando te fuiste, ¿eh? Es que es muy difícil encontrar vida salvaje ¿Qué hora es en el juego ahí? La siete y media Ahí, tía, todavía O sea que sí, que puede salir hasta largo Porque aquí todavía me siguen siendo las cuatro y seis, ¿sabes? A mí me siguen hablando Mete al Leomine en el test En mi pantalla Abel Que te cajes Que me va a laqueado La SMG, ¿qué balas se utiliza? ¿Te crees que puede hacer algo? Diez milímetros, creo Diez Veinte Tomate, Leomine Venga Tomate y bebé, todos de él Es la sangre de envuelto de él ¿Qué es tu tío? No, 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 no ¿Vete a Leomine? A ver Dime Tu tío Dime De nada ¿Cómo es el crafteo? La SMG utiliza balas de diez milímetros Ah, a menos estamos metiendo Sí, sí, sí La pistola de nueve milímetros Eh, Dalbert, ¿este es el directo? Eh, bueno, se puede decir que no Vale, lo otro que te quería decir ¿Quieres hablar en privado? No, 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 no ¿Cómo es el crafteo de la cama al suelo? La cama al... Ah, eh, creo que Se ponen Se ponen Abajo del todo Tela Y uno a la izquierda Y ya puede ser creado ¿Se mente o no se mente? Tela son los rollos Sí, no premium Ay, piratillas Ay, piratillas Ay, piratillas Ay, mala gente, mala gente Dalbert, ¿qué telas son los rollos? Bien, cerré el programa Es un rollo Eh, tela, no No, no, rollo no Rosho Lea es, o sea Cachotero se llama Esto, eh, close fragment La tela es el close fragment Me voy para casa ya Uh, nueve milímetros Me encuentro una bala y una pistola Pues, para acá Y... Y esto pues tampoco creo yo que sea muy... Eh, no me sé para nunca Joder, tienes normalmente papel, eh De cartón, perdón Sí, no es tan fácil, eh Es, es metálico Las píldoras Pero por dentro los chips son de papel, ¿no? No, son de silencio No, son de silencio Eh, tal vez algo más que me ayude en lo básico Sí, yo te diré Coge, hace tu hacha y ve a hacer los árboles A ver, los... La hacha ya la tengo Y ahí está Tú Había 30 de agua en el fuego ¿Dónde están? Un segundo Un segundo Ahora voy para allá No, has de ver los arbustos esos con palos Esos que... Escucha, ¿dónde está mi... Agato? O rompes con el... Con el asha O con lo que sea ¿Dónde están mis cachos de... Si ya tenés un asha Es mejor El... 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 El tocino ese Voy para allá, ahora El... O sea, que ya... Que ya es tarde, ¿eh? Tú, que corren en 10... En 10 segundos Que corren... Algo menos, pero... Que corren ya Y huelo, huelo y tengo hambre Me cago en leche Normal que huela ¿Y estás muy lejos o qué? Hostia, estia, me está empezando a laguear Se me ha llegado el disco duro otra vez Vale, bueno, pues corto aquí el vídeo Y hasta la próxima Hasta luego